Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Súper contenta de platicarles el día de hoy de uno de mis productos favoritos, que es el limpiador multiusos de tips. Este limpiador multiusos de tips es de las primeras cosas que yo adquirí. Cuando estás decidido o decidida a empezar a hacer cambios en tu casa, con tus seres queridos, en ti, con tu familia, con tus papás, con tus hijos, etc., es una de las cosas más importantes que debemos siempre tener en cuenta. Recordemos que todo lo que aplicamos en nuestra piel entra a nuestro organismo y también todo lo que inhalamos. Entonces, a veces no tenemos idea todos los tóxicos y químicos que estamos respirando al momento de hacer limpieza en nuestro hogar, pues con los utensilios comerciales o con los líquidos comerciales que se venden para la limpieza de nuestro hogar. Todo eso lo respiramos y eso también afecta, contribuye a mayores alergias y a muchos otros malestares, tanto de salud como emocionales. Entonces, bueno, yo estoy feliz de hoy poderles platicar sobre este limpiador de tips. Mi nombre es Fernanda Cisneros y te quiero decir que este limpiador está hecho a base de plantas, minerales y aceites esenciales. Tiene un aroma delicioso, tu casa va a oler riquísimo, pero si eres de las personas que te gusta tener un aroma aún más fuerte en tu casa, tú vas a poder irlo personalizando, agregándole aceites esenciales de acuerdo a tu gusto y a como quieres que huela. Ahorita te voy a dar algunos tips de cómo utilizarlo, pero te digo que este ya incluye aceites esenciales, por eso huele tan rico como, por ejemplo, contiene limón, clavo, canela, romero, eucalipto. ¿Se imaginan ese aroma? Es una cosa deliciosa. Es súper concentrado, es ultra concentrado. Esta botella nos dura muchísimo tiempo y te voy a decir por qué. Fíjense nada más, yo tengo por varias partes de mi casa un atomizador como este que le pongo multiusos y con este que nada más le agrego una tapita, máximo dos de estas tapitas y el resto agua. Con esto limpio absolutamente todo en mi casa, desde superficies de madera, de vidrio, cristales, la mesa de cristal de la cocina, por ejemplo, ventanas, todo, todo puedes limpiar con esto. Sin embargo, puedes ir haciendo otras recetas que nosotros te vamos a ir enseñando en los grupos de educación que tenemos con mucho gusto y ahorita te voy a dar algunos tips. Por ejemplo, te quiero decir que este nos ayuda como desengrasante si le agregas aceite de limón. El aceite de limón es muy potente para desengrasar. Entonces, si este atomizador igualito lo haces en una botella de vidrio. ¿Por qué de vidrio? Porque todos los cítricos, el limón en este caso, que es el que vamos a usar para desengrasar, nos puede como corroer el plástico. Por eso es mejor utilizar una botella de atomizador de vidrio y este yo lo tengo como desengrasante que nada más le agregué una tapita de tips, agua y le agregué 10 gotitas del aceite esencial de limón. Eso es a tu gusto, las gotas que tú le quieras agregar. Ahí ya tienes un desengrasante. Lo puedes usar también para vidrios, para limpiar madera. Por ejemplo, para limpiar madera puedes agregar unas gotitas del aceite esencial de cedro y va a ser un aroma, olvídate, deliciosa. También se puede utilizar para lavar tu ropa. Nosotros tenemos un detergente para lavar la ropa de tips también de la misma línea que es buenísimo. Sin embargo, todavía le puedes agregar a la carga de ropa una tapita de esto y te va a quedar aún más blanca y más limpia tu ropa. También te sirve para trapear, para hacer jabón de trastes, para preparar un jabón de trastes, para desinfectar las frutas y verduras. Puedes poner en una bandeja con agua una tapita de esto y si quieres unas gotitas de aceite de limón, pero con una gotita de esto tienes suficiente en una tinaja para agregar ahí tus frutas y verduras. Las dejas un rato y ni siquiera las tienes que enjuagar porque esto es cero tóxico. Con esto yo lavo la lechuga, yo lavo las fresas, todo lo que quieras lavar de frutas y verduras. O si te parece mejor, puedes hacer también en un atomizador con agua y esto y rocías tus frutas y verduras y nomás ya las secas con un paño y es todo. También te sirve para limpiar joyas, te sirve para los baños, para los azulejos, te quita el polvo, las bacterias, el moho y las manchas, la grasa. También se puede limpiar la tela, todo tipo de superficies. Y te voy a compartir por aquí unos tips de cómo lo puedes utilizar. Te voy a dar tres recetas. Bueno, ya dije una que es el multiuso, es que ese lo vas a usar para todo. Y el desengrasante si le agregas limón en un frasco de vidrio, ¿verdad? Pero ahí te va otro, para los pisos, para trapear. Yo utilizo mucho mis botellas de Ninja Red para reciclar la botella porque me gusta mucho y aquí preparo yo mis limpiadores. Entonces, en una botella como esta vas a agregar dos tapitas de tu limpiador multiusos y le vas a agregar 10 o 15 gotas de tu aceite favorito. Puedes agregar del aceite de tips o el aceite de purificación también, que es el que más uso yo en esta receta. Y ya vas a tener aquí este listo tu limpiador para pisos. Y a la hora que vayas a trapear de esta botella vas a agregar un cuarto de taza para agregárselo a la cubeta. Y ese va a ser tu limpiador para trapear. Delicioso va a oler tu casa, ¿ok? Luego, segundo tip para blanquear tu ropa. Le vas a poner un tercio de esta botella, le vas a agregar agua oxigenada. Vas a agregar también dos tapas del multiusos. Y le puedes agregar, si quieres, aceite de limón. Y el resto lo vas a agregar de agua. A la hora que vayas a lavar, además de usar tu detergente normal, vas a agregar una o dos tapitas de este a tu carga de la ropa. Y te va a quedar la ropa súper blanca y súper brillante. Y el tercer tip, para un limpiador de baños, del WC, de lavamanos, etcétera, también, yo todo lo hago en estas botellas, vas a agregar tres tapitas de este multiusos. Le puedes agregar 20 gotas de aceite de hierba limón o menta. A mí me gusta mucho la menta porque huele muy fresco con el aceite de menta. Incluso le puedes poner 10 porque es muy fuerte, muy potente. Son muy concentrados nuestros aceites. Y un cuarto de esta botella le vas a poner vinagre. El resto va a ser agua. Y con esto, con un atomizador, vas a poner, vas a rociar con el atomizador y vas a ponerle bicarbonato. Lo vas a dejar un rato y lo vas a limpiar. Y es una maravilla. Y pues bueno, esos son algunos de los tips de cómo podemos usar nuestro limpiador. Multiusos de tips. Y con toda la confianza del mundo, cuando limpias con esto tu mesa, si dejas la tortilla, el pan y los niños después van y se lo meten a la boca, no pasa nada. Cero tóxicos. Incluso a mí me ha pasado que en la cubeta de agua del trapeador, de pronto mi perrito, si se le acabó su agua, quiere ir a tomar. Pues, ¿qué creen? Ya no me preocupo tanto de saber qué había en esa cubeta porque esto es sin tóxicos, no le pasa nada. Claro que no es lo ideal, para eso tiene su frasco de agua, ¿verdad? Su traste de agua. Pero bueno, menos preocupación cuando llega a suceder este tipo de cosas. Y pues bueno, espero que esta información haya sido de tu utilidad. Te mando muchos besos y muchas bendiciones. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!